que hubo mínimo y venimos aquí a buscar al gatito porque es lo que pasa con el gatito porque me llamas a mí tan preocupado y no te respondió y que no fuimos de después de que salimos de comer allá pero ustedes que quedaron ahí ayer tomaron o algo no el gato no toma pero bueno como el amigo desde el que confía dice también me preocupa porque a mí me preocupa porque puedes decir hey el gatito no 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 aparece va entonces este y ahí vive y ha marcado marcarle marcarle porque porque pues ahorita vamos a ver si no le vamos a tocar pero y lo peor es que a ver si vivirá con más gente o el solo gatito tal altavoz pero pero suena a ver deja lo que suena hasta que responde una gringa a poco está raro será que pero pero el gatito siempre contesta el teléfono y no le suena dos veces yo le llamé al tío pero es el tío que le marcó también pero no le ha contestado dice hay veces de van la noche con de él pero no se fue para allá no 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 contesta solas ahí ni la gringa contesta ni la siri sin respuesta a la madre bueno vamos a andar a tocar la puerta yo yo quiero hacerte barra vengo a ver si están solos voy a tocar la puerta pues y si hay alguien le pregunta si es que ha venido o no ha venido pues y que nosotros estamos haciendo nada malo y nosotros lo que estamos haciendo es preocupándolos por el vinagre pues yo aquí me voy a quedar viejo por si sale alguien ahí por si sale alguien ahí algo algo enllavado algo enojado porque mira tocale ya en la ventana en la ventana tocale que lamparazo tocale fuerte viejo en el vidrio dale en el vidrio tal vez no va a quiebre hay que una piedra le estás dando ahí nada nada oí ahí habló dale aquí no viene el gato aquí no anda el gato vas a despertar los vecinos el gato el gato que estás haciendo ahí vas a despertar los vecinos qué rayos estás haciendo ahí qué rayos estás haciendo ahí aquí tengo planta y a mí me restan abajo vamos de dos plantas la trailita entonces como que te dos plantas la trailita como que te dos plantas la trailita entonces arriba arriba le rentan a otro y a mí me rentan allá abajo pero ahí está pero el frío y no tenés aire a dónde a dónde te rentan a vos allá abajo pero ahí está perro el frío el frío ¿a poco allí vivís vos? ahí vivo yo ya está mi maletilla ya está la ropita de trabajo ey no seas tan vinagre viejo es verdad patrón ey qué lámparasas una vez que vas a despertar ya vas a salir bien bravos a mí me vas a correr tenés cocina ahí tenés cocina ahí tenés cocina ahí y ahí es el clóset que tenés oye es donde guardas el dinero los zapatos el dinero aquí no lo guardo ahí no lo guardo los zapatos pero y para bañarte ¿cómo haces para bañarte? allá arriba oh arriba te dan chances para bañar no tenés baño aquí allá arriba está allá arriba el baño oye que aquí solo para dormir ahí solo para dormir porque allá arriba no me quieren creo yo pero ahí me rentan pago bien poquito ahí ¿cuánto pagas ahí? ¿ah? 100 dólares al mes ¿100 dólares? ey que lámparasas ey este vinagre ¿qué onda con este vinagre? ¿quién está golpeando la puerta? porque me van a enojar se mojan que nos dispierten o hay gente de arriba y ahí están durmiendo aquí duerme uno que acaba venido luego ella duerme mera mera ¿y vos ahí? pues yo duermo abajo bien cachimbón pero están perros fríos no crees ey ey que lámparasas con este ey no me ey porque no te lo ibas vos para allá viejo yo le voy a pagar la renta viejo ey yo te voy a pagar la renta como estás durmiendo ahí debajo de la traila viejo pero en el tiempo de frío está bien chido dormí ahí porque bien calentito pero ahorita ¿ah? yo pensé que estaba bien ver con ahí pero le puse el tabulado aquí porque ¿y el teléfono? ¿ah? el teléfono está cargando ya en otro lado porque aquí no tengo luz ¿ah? ¿ah dónde está el teléfono? ¿y cómo haces en la noche? ¿no pegas con la frente ahí para salirte? ¿no te haces tapado? ey no ven el teléfono está el teléfono pero mi enemiga está preocupado que esté llorando en la mañana porque no le contestas el teléfono es que como lo sabes no trabajamos entonces hasta las 1 me dan permiso de entrar arriba porque ahora se levantan ellos ¿a la 1 de la tarde? entonces yo ahí dejo cargando el teléfono aquí abajo no te han puesto el luz todavía no todavía no han ido la compañía a instalarme con un poquito me conformo yo un poquito no iba a comprar una una vela pero como está yendo frío el viento la cada ratito la apagaba entonces voy a hablar a la compañía que me instalen un poco ey no no yo no te creas viejo como te voy a querer que voy a estar viviendo ahí holo pues no pagar renta no es que no pagar sino que pues también chido dormir ahí ¿cuánto pagar de renta ahí? 100 ¿100 dólares? ¿ya con miles incluidos? pues en inglés claro si el cerrado cerradito y cuando vengo ya está el cafecito ya he hecho ey no no seas así viejo ey no anda a ver si puedes entrar ahí pues ¿tenes llave ahí va? sí entra ahí pues y saca el teléfono y una cambiate porque vamos a ir a comer ¿ya desayunaste? ah no pura aire pura aire chuleta de aire pura chuleta de aire ey no anda a buscar ahí a cambiarte y a sacar el teléfono y nos vamos y no va a dejar mucha bulla ey no qué lamparazo con este gatito míralo hasta con los zapatos duerme mira ey qué lamparazo como usted mía como usted mía van a recoger que están con gina me devana que están con gina y me devana ey no este vinagre pasa de lanza míralo ahí está tocando la puerta ya te vas a correr a poner respetando a la gente y le abrieron ahí ey ya bueno te abrieron ey ya bueno te abrieron ey qué lamparazo con este gatito bueno raza ya lo encontramos al gatito ahí se le quedó la botellita de agua mira ey ahí tiene agua mira ahí tiene agua para estar tomando ahí está y déjase la vieja porque aquí está es la única que tiene ahí no me que va al mar imagínate que compre un paquete de 30 cabal palmer cabal palmer sí bueno vamos a esperar que salga ya le llegó ya el volado para el poco para el aire ese es el volado para el aire ya le llegó de ahí me instalara del mera para abajo y ya de para abajo ya me llegó desde el volado para el aire es que lo pediste en la compañía no lo traen a ponerle gatito porque como no te va a tirar mucho porque es la sobra del aire es la sobra que ya tengo hambre qué lámpara y todavía se va a ir a bañar mirate no me que bárbaro bueno cuando la raza tiene que estar contento que ya encontraste a tu amigo vamos a ver si nos llevamos al gatito más si mejor hay que llevar también el ventilador oye te digo el ventilador también oye y para qué quiere el ventilador en tiempo de frío oye te digo el ventilador también es la luz que va a instalar ahí tiene la luz el foco y ventilador y eso es todo está bueno hay que ir equipando poco a poco una caminada de bloque para tapar por abajo porque está perro una caminada de bloque dale dale gatito es para de lanza de vinagre que bárbaro bueno vamos a esperar a que salga para llevarlo a comer cámara oye ahí tiene cámara va este es la cámara que tenés para que para que no se quiebre para la tubería vamos a poner agua agua potable una tina una tina una tina púdrate vinagre ya no nos estáis mostrando todo lo que compraste ya para tu nuevo apartamento ese vinagre no me se pasa de lanza vaya bien compañía compañía esta me llegó apenas hoy es de la que voy a abrazar para no frío está mi gran cabeza que tiene está listo aquí me la engancho está bueno gatito a ver con que mamá para toda la y con la cacerola para cuando ya le pongan la luz este vinagre de paz de lanza y qué bárbaro este gatito este gatito es otro rollo pero te voy a ver si sale ahí con algo otra sorpresa ya lo van a correr por vinagre no deja no deja dormir tranquilo los vecinos bueno ahí estamos ahí les compartimos esta triste historia del gatito ahí con minimi que minimi nada preocupado pero bueno ya para hacer el gatito ya para hacer el gatito así que si deja cargando el teléfono ya a la una de la mañana adelante ya no ya no contesta no es que dice que le van a instalar la luz si no que la parasa si empezó a cerrar no pues ahí tiene bloque ahí allá trae el corte de bloque ya viene ya viene cerrando su apartamento así que saludos raza bendiciones y feliz inicio de semana para todos fin de semana ay que lamparazo feliz fin de semana para todos ya casi es lunes ya casi es lunes miércoles jueves viernes lunes y otra vez no 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 rapidito va feliz fin de semana para todos raza que Dios los bendiga y gracias siempre por estarnos apoyando ahí que lamparazo no puede faltar en ninguno de los videos así que fuimos con todos los powers gracias 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 Gracias.